Tal como les prometí la semana pasada, Excelsior Televisión estuvo presente en el lanzamiento del nuevo smartphone de BlackBerry, el Passport. Concebido bajo este nombre, pues tiene las mismas medidas que un pasaporte tradicional, la compañía canadiense que encabeza John Chen busca seguir teniendo un nombre en la industria de los teléfonos inteligentes y asegura que este dispositivo es su pasaporte de regreso a las ganancias. ¿Será así? Pues bueno, solo los consumidores lo dirán. De momento les dejo la presentación del Passport de BlackBerry en manos de mi compañera Aura Hernández, quien nos reporta desde Toronto. BlackBerry cree haber encontrado el pasaporte que la llevará de regreso al puesto que ocupaba en el mercado de teléfonos inteligentes hace algunos años y que le fue arrebatado por competidores como Apple o Samsung. El propio presidente y CEO de BlackBerry, John Chen, aceptó que los últimos años han sido difíciles para la empresa, lo que ha provocado que implementen una nueva estrategia financiera y de negocio que considera ya estar rindiendo frutos. Esto no solo se refleja en la compra de la startup británica Movirtu y en que según él tendrán buenos números en el reporte financiero que se presentará el día de mañana. Para Chen, la mejor muestra está en el nuevo smartphone de la zarzamora, el BlackBerry Passport. Estamos determinados a regresar y este es uno de los primeros pasos. Se trata de una estrategia completa fueron sus palabras al presentar el dispositivo en un evento simultáneo en Toronto, Londres y Dubai. Chen se mostró tan confiado del éxito de Passport que hizo bromas aludiendo a los recientes problemas de los modelos iPhone 6 y 6 Plus de Apple, ya que los usuarios han denunciado que el armazón se dobla o curvea. Por lo mismo y siempre cuidando de no pronunciar el nombre de la manzana, retó a las personas a que trataran de doblar el nuevo dispositivo de BlackBerry, que está dirigido principalmente para el público empresarial. El presidente de la empresa de la zarzamora adelantó que presentarán otro teléfono inteligente que se llamará Classic antes de que termine el año y se cree que este tendrá un precio menor al compararlo con Passport. Destaca que los inversionistas no fueron tan optimistas como Chen, ya que las acciones de la empresa en la bolsa de Nueva York cerraron con una contracción de 0.47% al ubicarse en 10.51 dólares por acción. Jeff Gatway, director de producto y marketing de BlackBerry, comentó que una de las principales características del dispositivo Passport es que, como su nombre lo indica, tiene el mismo tamaño que un pasaporte, por lo que su diseño es cuadrado. En su opinión, esto cambia la experiencia del usuario porque se tiene una pantalla más grande de 4.5 pulgadas que permite una mejor lectura de documentos, aunque las innovaciones se encuentran en otras funciones, como la pila que dura 30 horas, el teclado porque se trata del primero que es fijo y compatible con gestos táctiles y que con la actualización del sistema operativo a la versión 10.3, finalmente los dispositivos contarán con un asistente personal que hará competencia a Siri y Google Now. Chen precisó que BlackBerry Passport estará disponible desde hoy en Canadá de manera exclusiva con la empresa Telus, mientras que en Estados Unidos saldrá a la venta con AT&T y antes de que termine el año estará disponible en 30 países. En el caso de México, directivos de la empresa indicaron que lo más seguro es que llegue a más tardar en diciembre, no tendrá exclusividad con alguna operadora y todavía están definiendo los precios, informó Aura Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.